No se pierda el próximo lunes a las 9 pm por señal institucional Contraloría Transparente. El programa institucional que cuenta las historias del trabajo realizado por los funcionarios de la Contraloría General de la República. Un completo análisis del impacto ambiental de los principales proyectos de explotación en Colombia desarrolla la Contraloría General de la República. Los llamados hidrocarburos no convencionales concentran especial atención del trabajo que realizan los expertos de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. Posición de la Contraloría General por la Expedición de Estrictas Licencias Ambientales a Cerro Matoso obligó al gobierno a tomar medidas. Si Cerro Matoso quiere ampliar su proyecto minero un centímetro por fuera de los títulos mineros originales, tiene que tramitar una licencia ambiental en toda su extensión. Actuaciones de la Contraloría para el Medio Ambiente encontraron que dos corporaciones regionales del centro del país habían perdonado multimillonarias deudas que favorecían a la nación y estaban comprando predios ribereños 300 veces más caros de lo que realmente costaban. Las aguas negras del río Bogotá se han llevado hasta el momento 2 billones de pesos, con los que se pensaba recuperar esa fuente hídrica.